En un momentito vamos a poner en pantalla una entrevista que le hicimos ayer en Santo Domingo a Alexis Beltré, el presidente de la Asociación de Cronistas de Arte de la República que mañana monta su evento, la premiación de los soberanos, una versión más porque soberanos somos todos. Alexis explica ahí con lujo de detalles todo lo que va a suceder mañana. Eso va a quedar bellísimo, una producción para televisión. Pero ahora vamos con los deportes porque está ready y en cue el veterano Rolín Fermín. Adelante Rolín. Buenas tardes señores de ustedes y nosotros, buen provecho, placer estar con ustedes hoy comenzando la semana. En términos deportivos se están haciendo dueños del béisbol Vladimir Guerrero Jr. y Fernando Tatis Jr., ambos dominando en honrones tanto en la Liga Nacional como en la Liga Americana y Tatis se ha convertido de repente en la cara del béisbol. Ha sido la motivación, el pelotero excitante y qué bueno. Vladimir Honron 21 va a la campaña bateando de 5-3 y elevando su promedio a 344. En este momento el hombre camina la triple corona. Lógico, si la temporada terminara hoy. Teóscar Hernández, dos cuadrangulares, sigue siendo oportuno para los azulejos de Toronto. Llegó a 10, remorcó 6 y está bateando 294. Una paliza por parte de Toronto al equipo de Boston, 18 por 4. Y Jan Segura se fue de 4-3, remorcando dos carreras y de avión volvió a decidir para el equipo de Philadelphia de Joey Girardi, bateando 3-39. Los Yankees han perdido 7 de los últimos 9 y 13 de 18, totalmente desplomados. Fran Belvaldez, el zurdo de Houston, 3-0. Ha ganado 3 en línea desde que regresó de una lesión y una magnífica jornada. Siete entradas de dos carreras y cinco hits. Otro dominicano que en el día de ayer estuvo excitante, productivo, Nelson Cruz, que había estado hidratado. Disparó su honrón, número 13 de la campaña, de 4-2 y batea 288. En el caso de Tatis, ligó un gran slam, su tercer gran slam, honrón con bases llenas. Tiene 19, batió de 5-2, remorcó 4, llegó a 41 remorcadas y 279 de promedio. Su compañero Manny Machado, honrón número 9, batió de 4-2 y su promedio es de 242. Lo de Bartolo Colón sigue siendo más que impresionante, espectacular. Bartolo lanzó partido completo en el béisbol mexicano y obtuvo su victoria número 3 de la campaña. Tres y uno, nueve entradas de dos carreras, siete ponches y cinco hits, jugando para el equipo aceleros de Monclova. Y como él dice, me están pagando para lo que me sirve de diversión. Y definitivamente, ¿qué más se puede esperar? Dios es Tite Núñez, se repite como presidente de la Asociación de Béisbol de Santiago, escogencia este fin de semana, aún ante la indisposición de la Federación Dominicana de Béisbol. Ellos alegan que la asociación tiene estatutos propios, 121 votantes de esa entidad, o sea, que están en sus razones, cuesta esperar por este tipo de situación. Nova Jokovic sigue demostrando que definitivamente es el mejor del tenis actualmente. Este hombre se levantó de un 0-2 y terminó venciendo al griego Sisipa, que ganó su Grand Slam número 19 a 1 de Federer y Nadal, que son los máximos. Y es el primero con dos títulos de todas las competiciones que conforman el llamado Grand Slam. En tiendas se ha abierto norteamericano, Roland Garrox, Wimbledon, entre otras competiciones. En el baloncesto de la NBA, Milwaukee igualó la serie con Brooklyn, 2-2, 107-96. Cary Irving se lesionó y esto favoreció Gianni Antetocompo, 34, Kevin Durant, 28. Así que de nuevo juegan mañana martes y esta serie luce interesante. Lo contrario a Phoenix, que terminó barriendo a Denver, 125-118. Chris Paul, wow, la estrella 37. Hoy, Philadelphia Atlanta a las 7 y 30. Y Utah Clippers a las 10. Y Utah Clippers a la serie 2-1. Y en el caso de Philadelphia y Atlanta, 2-1, favoreciendo a Philadelphia. El voleibol dominicano, nuestras reinas cayeron frente a China, pero sigue siendo uno de los conjuntos pioneros de este certamen de naciones. Finalmente, en el fútbol, Siba UFC se mantiene líder, 3-0 por Goliada San Cristóbal. Y elevamos a 25 el total de puntos, el que más, Siba UFC, imbatible en el fútbol dominicano. Buenas tardes, estas han sido las informaciones más importantes del deporte para el día de hoy. Buen provecho.